Hola amigos, cuando llueve en Murcia hacemos migas. Yo voy a hacer unas migas de pan. Tenía unos 300 gramos de pan duro y lo he preparado quitándole la parte exterior. He sofrito ajos tiernos y ajos secos, no mucho, solo para darle un toque de sabor. Es una manera sencilla de hacer migas para los que no podemos o no tenemos mucha fuerza en los brazos. Si os gusta esta receta podéis suscribir al canal, también me podéis dejar un me gusta. Sofrío, tocino, longaniza y salchicha. Y mientras voy humedeciendo el pan, unos 50 mililitros de agua y si queda muy seco, un poquito más. A mí me gusta muy húmedo porque van a quedar las migas similares a lo que son las migas de harina. Estas migas que siempre las hizo mi padre en casa, empecé a hacerlas cuando dejé de tener fuerza para hacer las migas de harina que son tan deliciosas. Si vienes a Murcia, verás que siempre que llueve en Murcia se comen migas. Los restaurantes sirven migas, las casas de comida tienen migas para llevar y en cualquier casa se cocina migas. En el aceite del sofrido he puesto el pan y voy dando vueltas mientras se va cocinando. Cuando están prácticamente hechas, le voy a añadir los ajos. Seguimos haciendo las migas y cuando las veamos que están al punto que a nosotros nos gustan, que no estén muy grujientes, que estén blanditas, que estén bien separadas, entonces añadimos los tropezones y damos unas vueltas más en la sartén hasta que se terminen de hacer. Y ya tenemos unas deliciosas migas para dos o tres personas listas para servir. Ahora solo falta ponerlas en los platos y a comer. Ya sabes, si te parece una receta sencilla, te puedes suscribir al canal Diario de Mujer Activa y también puedes regalarme un comentario o un me gusta. Aquí te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!